... Soy Ángel García, soy el director del Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena. El Centro Ocupacional es un centro donde atendemos personas con discapacidad intelectual... ...en edad adulta, intentamos aproximar las actividades del centro lo máximo posible... ...a un trabajo ordinario persiguiendo ampliar la calidad de vida de los chicos y de la familia... ...y normalizar su ritmo de vida. Los usuarios del centro realizan distintos trabajos en varios talleres, tenemos talleres de manipulado... ...de jardinería, de encuadernación y bueno todos los usuarios van pasando por las distintas actividades... ...que tenemos, de ahí el vínculo nuestro con el día del libro precisamente viene del taller de encuadernación... ...que tenemos en el centro. Todos los usuarios del centro pasan por el taller de encuadernación, cada uno participa en función de sus destrezas... ...y de sus habilidades magníficamente dirigidos por una monitora de encuadernación. Se hacen trabajitos de restauración de libros, encuadernación de diarios, álbumes de fotos... ...pues cualquier trabajo que requiera de un encuadernador. Cualquier persona que quiera encuadernar un libro, que quiera restaurar o encuadernar fascículos... ...pues puede contactar con nosotros en la calle Luis Vive, donde se encuentra la sede del centro... ...y allí estamos siempre con las puertas abiertas para recibir cualquier trabajo que nos pueda llegar. Os traigo como una pequeña muestra de los trabajos que se hacen en el taller... ...diferentes libros, diferentes diarios, en formatos muy diversos... ...y ahora si tenemos oportunidad los veréis, con técnicas y papeles muy distintos. Y como digo, pues todos los chicos participan en la elaboración de estos trabajos... ...cada uno de acuerdo con sus destrezas y con sus posibilidades. Os puedo recomendar dos libros. Bueno, por una parte cualquier libro que esté editado en lectura fácil... ...que es, hay un numeroso número de volúmenes adaptados a lectura fácil... ...que sirve para adecuar o facilitar la lectura a personas que tienen alguna dificultad... ...entonces en este sentido, pues por ejemplo, Platero y yo o El Principito... ...son dos títulos que puede leer cualquier persona y si está adaptado, pues muchísimo mejor. Y luego, por otra parte, un libro muy bonito sería La Historia de tu Vida... ...que puedes escribirla tú mismo en uno de nuestros fantásticos diarios. Desde el Centro Ocupacional animamos a la población en general y a todo el mundo... ...que hay libros que se adaptan a las necesidades, a las inquietudes, a los gustos de cualquier persona. Como decía antes, incluso para aquellas personas que tienen dificultades para leer... ...o para entender ciertos textos, pues hay libros que están adaptados... ...y que posibilitan esa lectura o ese hobby tan bonito como es la lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!